Soy el Dr. Gabriel Carrasco Barrera Vamos a platicar sobre algunos temas que creemos que son correctos al momento de cuidar nuestro oído Es muy común que el paciente utilice de manera constante el cotonete pensando que es una adecuada manera de limpiar el oído Debemos de saber que el oído por sí mismo tiene mecanismos de autolimpieza y nosotros al introducir un elemento que tiene casi el mismo tamaño que nuestro conducto lo único que estamos ocasionando es meter el cerumen hacia sitios donde nuestro oído ya no lo puede limpiar Esto lo que puede provocar es que haya infecciones, que se colonicen por hongos y lo más común, que hagamos tapones de cerilla La gente piensa que al introducir el cotonete está limpiando Inclusive hay muchos productos que actualmente se venden que parecerían que son especiales para limpiar el oído Sin embargo esto no es así, ya que nosotros viendo de manera directa un oído y al tratar de limpiarlo Es una maniobra delicada, hacer esto a ciegas puede ser muy riesgoso Podemos ocasionar lesiones en el conducto con infecciones subsecuentes y en el peor de los casos una perforación timpánica Por eso yo te recomiendo que si tienes alguna duda con respecto a la limpieza de tus oídos o al estado de ellos, acudas con nosotros para poderte ayudar de la mejor manera a tener una buena salud auditiva Soy el Dr. Gabriel Carrasco, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con certificación del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Te esperamos aquí en Quirúrgica del Sur para atenderte con todo gusto